Salmo 103 Salmo 103 Y la palabra de Dios dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que ablores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modos como el águila. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, una palabra que siempre, Padre, trae consuelo, trae ánimo, trae guía, Señor, trae bendición a nuestra vida, Padre. Porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y sabemos que es más importante que una espada de doble filo que penetra en Dios, amado. Penetra la parte material, pero también la parte amílica en nuestra alma y llega hasta nuestro espíritu en Dios. Gracias, Padre bendito, porque todo lo que tú haces es perfecto, mi Dios. Que en esta manera seas tu santo espíritu tomando esta palabra bendita, que es la espada del Espíritu Santo, mi Dios. Y que la grabe en nuestros corazones, mi Dios. Y que, Padre, esta palabra permanezca en nosotros como un sello, Padre, grabado en nuestros corazones. Y que tú la puedas llenar siempre, mi Dios, para que siempre resplandezca, mi Dios. Y siempre traiga luz, traiga vida a nuestro ser, a nuestra existencia. Gracias, te damos por ello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, este es el salmo de un hombre agradecido. Un hombre agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. La tradición judaica nos habla de que este salmo posiblemente fue escrito, ¿verdad? Aunque el salmo dice el salmo de David. Algunas veces podría ser de que el salmo fuera dedicado, pero este, la tradición judía, considera que es un salmo que escribió David ya en sus años de anciano. Donde él había podido, hermanos, resumir y ver hacia atrás todo el bien, toda la gracia, toda la misericordia, todo el favor de Dios en su vida. No es menester que nosotros lleguemos a avanzar en años, lo cual es una bendición de Dios. sino que en cada momento podemos hacer acopio, ¿verdad? De este salmo, de esta palabra, reconocer, hermanos. Y qué importante es, recuerdo nosotros, incidir, ¿verdad? En que aquellos que están a nuestro alrededor, principalmente nuestro esposo, esposa e hijos, hermanos, que tengan constante, permanente, como veíamos la recomendación de Pablo, hermanos, en relación a las gracias que debemos de darle a Dios. Él no nos habla de que debemos de darle gracias a Dios los domingos, los días lunes, sino que permanentemente, todos los días, es un día, hermanos, que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos regocijemos en Él, en Él, en Él. Y nos vamos a regocijar porque, hermanos, nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar porque cada día, hermanos, es como una caja de sorpresas. Yo me acuerdo cuando mi madre, hermanos, vivíamos algún tiempo, vivimos juntos, entonces ella me llegaba a ver, yo estaba en la casa de mis tíos, y cuando él se iba, hermanos, entonces pasábamos por una tienda, la calle Camino a San Marcos, una colonia militar, América del Militar, y, hermanos, pasábamos por esa tienda, y entonces tenía yo la alegría de escoger un paquín, un paquín, en ese tiempo el paquín creo que valía como 15 centavos, y una sorpresa de la confitería americana. Eso era, hermanos míos, ¿verdad? Ay, lo esperaba el día domingo, ya el día domingo en la tarde, cuando ella se iba, había pasado todo el fin de semana, sábado y domingo, y se iba, ¿verdad? Y entonces, mi sorpresa, está conmigo. Entonces, la vida debe de ser así, hermanos, todos los días, nueva son la misericordia del Señor, algo nuevo va dando el servicio, algo nuevo, algo nuevo. Pero, ¿qué tan expectante estamos? A veces pasa todo el día, ni nos preguntamos, ni nos acordamos, y mucho menos agradecemos, porque si no nos acordamos, no preguntamos, ¿cómo vamos a agradecer? Entonces, el salmista nos está llamando, hermanos, a ese punto. Bueno, y este día, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Cómo se ha manifestado en tu vida? ¿Qué regalos te ha dado? Si te ha dado algo, entonces, reconocelo, agradecelo, muestra, ¿verdad? Da testimonio de ello. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es bueno. Y el salmista empieza con esta frase, bendice, oh, alma mía, bendice, alma mía, a Jehová, bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, es una orden, pero es una orden, que se está dando a Él mismo. Ese anuncio, hermanos, de la milpa, ¿verdad? Teyo, ¿verdad? Teco, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Teco, Teco, ¿verdad? Mirá, Teco, qué bonita la milpa de Teco. ¿Verdad? Entonces, Él tiene su fórmula, ¿verdad? Tiene su fórmula. Pero cuando les dice, no, hombre, y esa fórmula es de echarse a las patas. No, no. Yo me dije a mí mismo. ¡Mi mismo! ¿Verdad? Gracioso, ¿verdad? Pero es eso lo que el salmista hacía, era hablarse a sí mismo. ¡Mi mismo! Tengo que alabar este día. Amén. 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 Gracias.